Música Buenas tardes chavales, bienvenidos a este nuevo vídeo del Europa Universales 4 jugando con Estados Unidos Si os acordáis del episodio anterior, pues madre mía como estábamos en Estados Unidos Giriando la parda Vamos a pillar esto de acá Vale, esto de aquí también podemos Así No voy a pillar más islas porque si no esto ya se me independiza Y paso Además esta islita está bien La tenemos ahí con su... Deja de ser un rival válido Vale, ah por cierto no he mirado una cosa Aragón ya no sale como una acción, soy Cataluña Navarra no sale Ah sale en Francia Como se la han cargado los franceses La pregunta es Para eso ya no conseguía gran potencia Corrupción, sociedad americana y filosofía Conversión exitosa Vale, pues sigamos convirtiendo Ay, madre mía Empecemos por los caros y tiramos a los baratos Y entonces hay rivales ahora Joder, pues casi España No me digas Y de dinero Vamos bien Atendimiento de la fortaleza Los podemos quitar Si, si Vale Voy a subir un poquillo más Vale A esta ahora poco a poco le voy a ir subiendo El comercio de esclavos La segunda cuestión fue el comercio de esclavos La esclavitud está ampliamente extendida En los estados 25 de los 55 delegados de la convención Poseen esclavos y estos representan cerca de una quinta parte De la población de los estados Los estados del sur poseen la mayor cantidad de esclavos Y la economía agraria se basa en el trabajo de estos hacen Pocos delegados del sur no están dispuestos a aceptar cualquier propuesta Que pueda poner en peligro a esta institución Se discutió en el comercio de esclavos Una nueva cláusula sobre los esclavos fugitivos Que requería que los esclavos que escaparan a otro estado Fueran devueltos a su propietario Y también si el comercio de esclavos Debería ser abolido Los estados del sur están en contra De la abolición del comercio de esclavos Debemos arreglar a que deshacen su ira O permitimos que permanezca Venga, lo abolimos Otra ahí Vale, ahí poco a poco les estamos convirtiendo Ahí me ha parecido ver la bandera vasca La curriña, eh Ah, teníamos más préstamos, es verdad Voy a aumentar el ejército Para que poco a poco Ah, sí Modificación de impuestos locales Hacendado No, era En estamentos Hacendado sería como los Prefiero así Y ahora poquilla a poco Ahí poco a poco Le vamos poniendo El manpower 287 A ver, el tercer tema Tratado fue el que Delitos debía ser impugnables Y como debían ser Esquitas las leyes Una ley bastante más dura Que sentenciaba con Pena de muerte a los asesinos Y con largas penas de prisión Por otros delitos Fue sugerido Algunos delegados Intentaron que se abrieran A la ley intermedia Que las penas fueran Principalmente multas Y encarcelamientos Hubo quienes Pensaban que cada estado Debía ser capaz De instalar sus propias leyes Para Los diferentes delitos Y propusieron leyes más suaves Que cada Estado Podría ser como base Leyes blandas Con corta sentencia de prisión Y Una Cuantiosas multas Fue de otras Que deben hacer los Trece estados Leyes duras Leyes medias Leyes estatales O leyes blandas No Leyes medias Yo creo Nos aumenta la moral Hasta el final de la partida Madre mía Para no tenerlo Joder Justo cuando íbamos a devolver Ya uno de los préstamos Son buenas noticias Pero aún así Va a dar igual Ahí ya Le hemos recuperado El mapo En el momento Vale Y el siguiente Va a ser Moral y tal Tradición republicana Recuperación De soldadesca Rendimiento De la producción Rendimiento Rendimiento Venga Más dinero Por nosotros Ahí estamos Venga Ahí aumentamos El protestantismo Vale Ahora ya que tenemos Todo ahí recuperado Vale Lo promocionamos Ahí poquito a poco Estoy incluso por aumentar Vale Y aquí ahora Darle caña Emperador de China Solo en el nombre La constitución De los Estados Unidos La constitución De los Estados Unidos Es la ley Suprema de los Estados Unidos De América Con los tres Primeros artículos De la constitución Estableciendo las normas Y separando los poderes Las tres Ramas Del gobierno federal Las tres ramas Son una legislatura En el congreso bicameral Un poder ejecutivo Dirigido por el presidente Bueno un poder ejecutivo Dirigido por el presidente Se supongo Y un poder judicial Federal Encabezado por las cortes Supremas Los cuatro últimos artículos Enmarcan El principio Del federalismo La décima enmienda Confirma sus características Federales Pues una en cada George Washington La deslumbró Y la viuda rica Con cuatro hijos pequeños Se enamoró del hombre Que sería el primer presidente De los Estados Unidos De América A pesar de sus protestas Martha Washington Dirige cinco plataciones Que le dejó Su primer marido Daniel Peck Curtis Y es temida por los comerciantes De Londres Con quienes negó Negociaba Los mejores precios Debata con los oficiales Del ejército De Estados Unidos La recuerda Con cariño Ya que ayuda a mantener La moral Entre ellos Con eventos sociales Y obras de teatro Es conocida como Lady Washington Y fue la primera dama De los Estados Unidos Aunque Martha se opuso A que George Washington Aceptara ser presidente De los Estados Unidos De América Y rehusó asistir A su toma de posesión Martha Washington A coger muchos Asuntos de Estado Una vez que Washington Asumió el cargo Pues Prefiero reputación Personalmente Islas turcas Aumentar el reclutamiento Vale Pues Ahora que tenemos Todo ahí preparado Vale Podemos pasar Al siguiente Bonificación Cadegato aleatorio Más uno Listo Republicanismo Mejor Así No No hay dictaduras De ningún tipo La tregua Terminó Nosotros Es que personalmente Nos hemos expandido Un huevo La economía La tenemos bien Así que Si nos declara Guerra Va a ser Una gilipollez Vale Y ahora Atacamos Pero una Una federación Tribal ¿Quién es? Bueno Estará Interesante Vamos a Subirles Ahora Hemos ganado Imperialismo Se van a cagar Por la moral Que vamos a tener Es una oferta Que vamos a rechazar Ay bueno Es verdad Declarar guerra Podemos Imperialismo Pero no me gusta Eso Ese casus Prefiero el de toda la vida Y a España Le voy a quitar Las mejores relaciones Porque vamos Ahí listo Luego ya le iré Conquistando Y listo Ok Maravilloso Maravilloso Vale Todo esto Perfecto Y ahora estamos Perdiendo dinero ¿Por qué? Bueno Mientras esperamos Bajemos Prefiero Mira Prefiero perder A perder dinero Ahora mismo Que estamos Devolviendo deudas No me jodas Hombre Incluso Ah que necesito Ideas de pluración De expansión Y de expansión Y de expansión Pero si es que Da igual Además Creo que tengo De expansión Si es que da igual Realmente A ver Vamos a ir A mi capital A elfia Perfecto De golpe Vamos a pasar A tener Una capital Fantástica Vale 17 ahora Se nota Es cuando hay dinero Vale Puedo construir Pero Lo cutre Típico Que hombre Nos daría más Cosillas Pero igualmente Pues ha conseguido Un escaño El parlamento La primera La unión Fire Company Apodada Cadena Humana De Benjamin Franklin La unión Fire Company Es un departamento De bomberos Voluntarios Que se formó En 1736 Después de que Franklin Y otros Señalaran Nuestra necesidad De una gestión Más eficaz De los incendios En un par De publicaciones De Pensilvania Al Gacete La empresa Se limita A 30 Miembros Que se reúnen 8 veces al año Junto con el Han Enhan Fire And Life Insurance Society La unión Fire Company Compró Una Campana De incendios En 1752 Que colocaron En la calle Cuarta Cuando suena La campana Se escucha En toda la ciudad Para detener El fuego La compañía Usa cubos Escaleras Y dos ganchos Pero Tienen previsto Comprar una Manguera De incendios Dado que Por el momento La compañía Carece de fondos Y los miembros Ya han pagado Sus cuotas Una concesión De gobierno Sería apreciada Y contra La más grande La concesión Más larga La manguera De incendios Joder Es que 200 Por 3 Puncitos Venga Me arriesgo Y de hecho Voy a Pillarme Otro Voy a hacer Mira Voy a pillarme Varios préstamos Porque quiero Hacer esto Ya Es que Ya me canso Fira Elfio Encima 42 Y algún Préstamo Más Así Y este 53 O Bueno Espérate Así Mejor Y ahora Vamos a ver Cuanto Se pega Ahí de golpe Y ahora Ya podemos Reclamar Algo Aquí Inventar Reclamación Enerie Aumentamos El mantenimiento Y ahora Poco a poco Que me Paguen Vale Ahí está Recruidando Porque yo creo Que se huele En el pastel Vale Vale Perdón Pero por el corte Es que me habían llamado Por Skype Y yo pensé Que lo había Ya decidido Bueno Pensé que lo tenían Ocupado Pero bueno Al final Lo que he hecho Ha sido Lo más drástico Y ha sido Disinstalarlo En fin Que Ahora los vídeos Tengo que pasarlos A de media hora Por si quiero Mantener El ritmo Así que Vamos a declarar Aquí la guerra Vamos a ir ahí Y bueno Veamos Voy a bajarle La velocidad De hecho Porque no Tengo que ver Quien se une Y quien no Vale Parece que Se han unido Sus aliados Y poco más Vale De aquí Tenemos que pillar Todos estos de aquí Así que Perfecto Joder Tienen ahí O sea Tienen reclamaciones Pero no En un momento Bueno Nosotros Mientras Evangelizando Y todo Y tienen Detroits Encima Vale Ahí vamos Es que esos son los de Miami Que están arriba Vale Ahí vamos Poco a poco Mejorando también La fuerza Del misionero Ahí está Illinois Que sea Chicago Vale Vale Porque estos También están en guerra Conmigo Se suben por ahí Ala Bueno O sea Ahora les voy a pillar La capital Así que No me voy a quejar Mucho Vale Dos más Vale Pues Está Bastante Guay Ahí con El aumento Del protestantismo Que he recordado La incurriña Pero no es la incurriña Es curioso Vale Vamos a ir para acá Va Pues voy a aumentarle Un poco la velocidad Porque Vamos muy lento Si no La serie We Vamos para allá A ver Miami ¿Puede renderse O no? Bueno Miami Una aniquilación Rápida Ah También están en guerra Conmigo Estos Que se han unido Más ¿No? Hostia Que si se han unido Más Incluso Si Es que son Los mismos Eso no me lo esperaba O sea O sea La conflación India Ahí se ha unido Entera En 1779 La situación Militar Era difícil Pero la situación Económica Era aún peor El congreso No era aún Suficiente Eficiente Como instrumento De gobierno Y miembros Del mismo Permitieron que la Impresión Corriera Libremente Se necesitaba El dinero A ver Si se necesita Bueno Esto fue una inflación Creciente El uso De su imprenta Fue una decisión Conectiva Del cuerpo De hombres Responsables Que Que pudieron Haber decidido En otro sentido ¿Cómo Decidiría Señor Usarla Con mesura O Que imprima Nada Que imprima Hay billetes O sea Que no es Muy liberal Por mi parte Pero Lo veo Necesario Para Ahora Coger Devolver Uno Y ya Está Y bueno Ya paso A que esto No lo hemos Hecho Esto Me lo quiero Llevar Por acá Es que fijaros Ahí hay un Porrón De enemigos Lo voy a llevar Allá Por los de Miami Esos Vale 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 Espera Entonces Le mantenemos Joder Ahora vienen Pero por debajo No sé No sé Cómo Lo hacen Vale Ahí hay Alguno Que Algún Pueblecillo Ahí Que ya Podamos Reclamarle Algo Vale Vale Ese de ahí Si Que vendría A ser Cual De todos Este No No Es que no Quiero 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 sus Territorios Pero Hay que ir A por el De Miami Que se Esconden Siempre Es que lo que me da Rabia Se esconden Y hasta que Encuentras Algo Vale El Oseaus El de Miami Ya está Pidiendo Paz Hombre Yo creo A Nesio Armanentero No sé Si se puede Decir De No No puede Renunciar Y yo Quiero Todo Pero Tengo A la A la A la A la Fuerza De Paz Fuerza Militar De Miami Nada Nada Vale Vamos Para allá Que se han puesto En mi capital Y se ponen Vamos a lesionarnos Y ya está Hombre la verdad Es que De los territorios Ya tenemos Bastante Ahí pillado Una vez Hecho Esto Va a ser Pin 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 Ahí pillándoles Todo De �를 Pro Que se Nos Pon Dame P Death Players Que se Qui Con Sai Perez Pa Dos Perfecto Res Vale Yo me los voy a cargar a todos Así que Ya quieren paz Qué pena Ya están suplegando por Por la paz Ay, coño Ahí está el de Miami Vamos a aprovechar A ver, Miami Nada, es que Necesito el de Miami Ay, mira, mira Ay, con todo, todo Bien Lo cargo entero, ¿a que sí? Perfecto Dime que sí Ahora el de Miami Este Sí Sí, perfecto Vale Siguiente Ahí, este Fuera Ahí Que vayan volviendo Los diplomáticos Sería El que es azul Así Nada, este Todavía no Y el otro Era Este de aquí Vale Vale Poco a poco Poco a poco Me estoy quitando Los enemigos El de Foz También me lo podría quitar Colección Me dicen que me harían ¿Quién es? Terra Nova A ver Listo La invención De la Ahí, este De paso La invención De la Desma Desmotadora Una nueva Máquina Que separa Las fibras De algodón De sus semillas De forma Rápida Y fácil Está actualmente Siendo Testada De la Desmotadora Es un tambor Con unos Pequeños Ganchos De alambre Que empujan Las fibras De algodón A través De una maña Con el fin De separar Las semillas De algodón Mientras unos cepillos Quitan las fibras Sobrantes Para prevenir Enredos Esta Pendiente Patente Y el Whitney Y el inventor Defiende que su Máquina puede producir Más de 25 Kilos De algodón Limpio Al día Está intentando Encontrar más sitios Donde poder Probar su máquina Quiero un par De sus máquinas O ayudarle En el proceso De patente Ayudarle mejor En fin Señores Cuidaros Y nos vemos En el próximo vídeo Deos volt ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.